GIGANTES DE 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 LA COSTA Busca otro amor Que te quiera mas que yo Que te ame mucho Y te quiera hasta la muerte Pídele a Dios Y te toque buena suerte Y no te encuentras un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigue Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Y esta va Allá para mi compa Lencho Jiménez Ánimo compadrito Música Música Y aunque borracho Pero si supe quererte Música Ese es mi orgullo Música 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 Y no te encuentres un borracho como yo ¡Suscríbete al canal!